¡Suscríbete al canal! La Fuerza de la Mujer Peruana con María Parado de Bellido José Luis Ruiz, retrata los sueños de libertad de Mateo Kumakawa Los indios antes sometidos, ahora son libres Giovanni Arcel, será el poeta Mariano Belgar Porque América será libre antes de 10 años Y Pietro Civile, encarna al valiente pescador José Olaya Si mi vida estuviera, las daría todas por mi patria En el año del Bicentenario, Latina Televisión presenta la serie peruana más ambiciosa de los últimos años Que unirá a la familia peruana En septiembre, los otros libertadores Somos libres, seamos lo siempre Latina Televisión, vive contigo